En ese gran propósito de empezar a recuperar el centro histórico de nuestra ciudad, arrancamos recuperando el espacio público, es decir, las calles invadidas por nuestros comerciantes. Pero quisimos al mismo tiempo recuperar espacios de progreso para ellos. En Galería 32 se construyó un centro comercial digno de locales comerciales de 2x2, donde han sido reubicados más de 200 vendedores que se encontraban sobre el Paseo Bolívar y sobre la Carrera 41. Esto hace parte de todo el mejoramiento y recuperación de espacio público, pero la alcaldesa Elsa Margarita Noguera no lo ha visto como un tema puntual de recuperar calles y espacios, sino también es un proyecto integral donde generamos espacios de progreso para nuestros comerciantes, rehabilitamos nuestros inmuebles en un sector patrimonial e integramos todo el mejoramiento de espacios públicos en este sector de nuestro centro histórico. Este centro comercial genera dignidad para estos comerciantes, en la medida que ya no tienen que soportar ese calor horrible de las calles ni tampoco tienen que sufrir cada vez que llueve. Sin embargo, como todo proyecto nuevo, sabemos que al principio han tenido algunas dificultades. Lo que buscamos es darles todo el acompañamiento, promoverles desde el punto de vista comercial para que cada día les vaya mejor en sus negocios. Y próximamente, cuando venga el segundo proyecto que va a conectar ese gran centro comercial, Galería 32, con la Plaza de San Nicolás, con una nueva construcción que estamos haciendo, muy seguramente tendrá un mayor auge este centro comercial. Una forma para demostrarle a estos comerciantes el apoyo de la alcaldía fue haberles entregado un capital semilla para que dispusieran de recursos con los cuales pudieran surtir sus locales comerciales. Cuando hay procesos de recuperación del espacio público, desde el centro de oportunidades trabajamos para que sea lo menos traumático posible. Le damos a los comerciantes un capital semilla y una capacitación para que puedan salir adelante en sus nuevos locales. Hoy estamos entregando capital semilla en especies, son 600 mil pesos que le entregamos a cada comerciante. Ya llevamos 104 entregados de 200 comerciantes de este nuevo centro comercial. Le agradezco al centro de oportunidades que me ha dado este beneficio para progresar en mi negocio. Me parece bien, algo para invertir y seguir adelante con el negocio. Es una ayuda a la alcaldía ya y estamos contentos con los locales porque están muy bonitos. Con Galería 32 y ahora que tengan la entrada a la Plaza de San Nicolás, sumado al otro proyecto de Casa Vargas, que es la Casa de los Libreros y otros proyectos alrededor de la plaza, sin duda le va a dar esa vida a San Nicolás que hoy todos estamos esperando.